Aquí es cuando se gana, ganamos todo y cuando perdemos, perdemos todo. Eso la tenemos como ley, así que no es buscar echar culpas a nadie, simplemente los cambios se hicieron en el momento que creímos que Pumas nos estaba ganando en el medio campo y quisimos ajustar en el medio campo. Diego estaba sufriendo un poquito el cansancio, quisimos pasar una línea de 5, pero sin perder la posibilidad de seguir atacando, ajustar de alguna manera, porque ante el 2 a 0 si bien estaba controlado, pero fue cuando Pumas empezó a tener más la pelota, a tener más llegada y la realidad es que tuvimos una desatención en jugada a balón parado, nos ganan por arriba y después en el segundo gol también soltamos la marca o no marcamos como debimos haber marcado en el área, no contactamos, no disputamos con él, cabeció prácticamente solo, entonces sí, son detalles, son errores puntuales, pero no creo que hayan sido por los cambios, realmente creo que también hay que pensar en lo que sigue y hay una parte que la dosificación es importante y por eso lo hicimos en el tiempo que pensábamos que era lo mejor.